Tú sabías que no te quería, que te dejaría y que en cualquier momento a mi lado volvería Tú sabías que esto pasaría, tú sabías, Frank, tú lo sabías Primero fui yo que tú, primero fui yo, oh oh, no te hagas el loco Primero fui yo, oh oh oh, primero fui yo que tú Primero fui yo, oh oh, no te hagas el loco Primero fui yo, oh oh, no te hagas el loco Y que tenía esto controlado, nunca el amor con plata se ha comprado Perdiste mi número, salió en el dao, ahora dime quién está montado Como en la ruleta el mundo da vuelta, es que tienes la suerte y jamás la suelta Tú la tenías, Frank, y la dejaste ir, ahora por tanto tienes que sufrir Ni tu carro, ni tu plata, ni tu mansión, lograron que cambiaras de decisión Tú no eres un amante, tú eres un bufón Yo sí le brindo satisfacción Primero fui yo que tú Primero fui yo, oh oh oh, no te hagas el loco Primero fui yo, oh oh oh, primero fui yo que tú Primero fui yo, oh oh oh, no te hagas el loco Primero fui yo, oh oh oh, no te hagas el loco Ni cojas el foco, te choco, con un soplamoco te dejaron porque te apreciaron muy poco Así que voy hágate con ron de coco Tú bien sabías cómo el juego era pa' que no se fuera Pero la trataste de mala manera, como a cualquiera Que la vi pa' que la protegieras y la tendieras Ya fallaste, yo vine pa' que la devolvieras Primero fui yo que tú Eso te hace el nombre a tú, así que cámbiame esa actitud Yo descubrí su sur, bala, tu vieja, libur, tamo' pegao' la iglesia Pues todo lo que ella hizo contigo, conmigo lo aprendió La tijera, el perrito, el pollo, asado y el avión Swan, Wata, Juan, soy el campeón Waka, vino la Team Fresh en acción Dale por allá, dale, vete ya Ajá, tú sabías que te dejaría que era mi guiar Dale por allá, dale, vete ya Me contó que en la cama no te hacen nada Dale por allá, dale, vete ya La Team Fresh y Tomiri representando Panamá Dale por allá, dale, vete ya Primero fui yo, papá Tú sabías que no te quería, que te dejaría Y que en cualquier momento a mi lado volvería Tú sabías que esto pasaría Tú sabías, Frank, tú lo sabías Primero fui yo que tú Primero fui yo, oh, oh No te hagas ser loco Primero fui yo, oh, oh, oh Primero fui yo que tú Primero fui yo, oh, oh No te hagas ser loco Primero fui yo, oh, oh Primero fui yo, oh, oh, oh El tiempo es la raza ¿Qué es lo que pasa? Tommy ríen latino Primero fui yo, oh, oh, oh Anda y dilo Estamos cagados en estilo Primero fui yo, oh, 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 oh ¿Quién crees? En la consola, coge la ola Primero fui yo, oh, 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 oh Primero fui yo, oh, 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 oh Gracias por ver el video